...chimecas a los otomís del estado de Guanajuato. Miren, el altar está escenificado en un panteón, le pusimos el tipo de tierra de este color porque es una zona muy árida, muy seca. Normalmente los días importantes para nosotros en la comunidad son dos días, el 31 y el primero. El día 31 en la comunidad nos organizamos y se va la procesión de un punto de la comunidad hacia el panteón. En esa procesión se llevan todas las ofrendas que se van a colocar en un altar en el panteón. Ese día se ponen en todas las casas, en todas las familias, un altar para los angelitos. Se ponen dulces, galletas, leche, juguetes y el día primero se coloca el altar para el Día de los Muertos, para los adultos, los difuntos. Igual se pone todo lo que a la persona le gustaba, se le ponen sus pertenencias a lo que se dedicaba. En este caso es a un danzante, pero dependiendo de lo que se dedique se ponen los objetos. Quisiera aprovecharle esta oportunidad, señor presidente, para que no nos abandone al estado de Guanajuato. Que nos apoye, las comunidades indígenas, que nos escuchen, que nos escuchen. Nosotros no tenemos el apoyo del estado de Guanajuato ni del municipio. Quisiéramos que el trato directo fuera con usted. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a estar en comunicación. Adelfo Regino es el representante de los pueblos y nos da mucho gusto que estén participando de sus comunidades, de los pueblos originarios de Guanajuato y un saludo a todos y nunca les vamos a dejar, nunca les vamos a olvidar, nunca.